qué tal gente cómo estamos buen día aquí estamos empezando el primer día de la semana cómo están todos y bueno amigos este vídeo lo quise hacer porque se acuerdan que les dije que se me dañó la el este el rey filtro que va en el chasis bueno y alguien me comentó que dijo que no lo venden suelto y que venden la compra por separado bueno pues si lo venden suelto el rey venden todos separados así es que si van a ir a la que word si les pasa algo así quieren pedir tienen que pedir el kit rey que es este aquí está miren lo acabo de levantar no lo tenían ahí pero lo hicieron lo ordenaron y como les dije pues yo lo puse directo con los con los feelings la unión entonces pues estuvo bien lo esperé a que hasta que llegara y aquí está es el rey el kit rey se llama es el quieren quieren el número de parte aquí está el número de parte miren completamente si lo quieren anotar ahí está para el que lo quiera anotar este es el número de parte déjenme ahí está correctamente miren esto se mira correctamente si lo quieren encargar del pedal de al red para retornar al pedal se dañó ya lo compré se trono también aquí está el número de partes y lo quieren encargar dónde está no se mira pero bueno aquí también quieren anotarlo aquí está también y se mira toda la información y se mira toda la información que quieren y desees del resorte ahí está para retornar quieren hacer un screenshot ahí todo lo que quieran es el resorte para aquí están para el pedal el resorte para el retornar se quebró se dañó también puede correr lo puedes usar así pero te afecta en el cruise control no puedes utilizar control si lo quieren utilizar si se descrena esto no lo agarras y ya ven aquí estamos listos ya se lo vamos a cambiar ahorita así es que nomás es para decirles precisamente esto lo del ring del filtro que si lo venden separado la copa también la venden separada ahí mismo en kenworth y bueno pues ya saben les pasa algo ahí está solamente tienen coordenar y se acuerdan también a que me les dije que se me dañó a los de las bolsas no sé qué es que se me desinflan bueno ahorita les voy a mostrar lo que lo que hice fue a cómo se llama cambiarle la únicamente cerrarle porque ya le cambié el switch le 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 cambié el switch le cambié la válvula y aún sigue igual me sigue igual sin casi no y miren aquí está este este esta válvula es nueva amigos estas válvulas nuevecita la el switch ya es nuevo entonces lo que hice miren este esta línea que es la que va aquí aquí miren esta línea es la que va aquí aquí mero bueno lo que hice fue sellar la línea la quite igual aquí le sellé para que no entre tierra esto de aquí miren ahí está está sellado porque para que cuando vaya corriendo así se activa allá el switch para que se desinflen las llantas no se desimple porque está esta línea es la que hace de que las bolsas se desinflen es la que abre esa esa línea abre este para que se desinflen las bolsas entonces ahora ya no se va a activar me dijo el mecánico que puede ser un silenoy que llevan ahí abajo pero pues yo ya lo busqué y nos no le halle nada o sea no se lo encontré así es que después se lo voy a llevar al mecánico para que me lo me lo me lo arregle ahorita por lo mientras si lo voy a correr ya ya lo calé y todo ya no se desinflan las bolsas ya porque pues ya no se activa entienden ahora también varias cosas que me han contado pero luego se los cuento otra cosa y otra cosa también que me pasó y se los cuento en otro vídeo amigos así es que ya saben aquí están las partes miren yo ahorita se los voy a poner vamos a arreglar todo eso que cuídense amigos nos vemos en la próxima